Gracias, buenas tardes, así es. La nueva ruta sustituirá la marcha que estaba prevista partiendo desde el sector de Villa Juana y que recorrería toda la Máximo Gómez hasta llegar al malecón de Santo Domingo. Evaluamos que teníamos que recorrer los barrios populares de la ciudad capital. La otra ruta que se había hecho no contemplaba tanto eso. El nuevo programa de cierre de pre-campaña del expresidente Leonel Fernández tiene previsto iniciar a las 3 de la tarde partiendo desde el sector San Carlos en la Circunscripción 1 para luego recorrer 26 sectores populares del Distrito Nacional. Desde ahí recorrerá toda la México hasta la José Martí para doblar a la izquierda en la José Martí. Y desde ese punto recorrer los barrios San Carlos, Villa Francisca, Borojol, Villa Fontana, La Fuente, La Ciénaga, María Auxiliadora, Aguachupita, Aguadulce, 27 de febrero, Gualey, Las Cañitas, Simón Bolívar, Capotillo, 24 de abril. Está pautado que el cierre del expresidente Leonel Fernández sea ya entrando la noche en este club de los cachorros de Cristo Rey en donde como ustedes pueden apreciar detrás de mí ya se está haciendo todo el montaje para que el precandidato haga su proclama ante sus seguidores. Esto da la información que tengo. Vuelvo con ustedes al set de noticias. Gracias.